Mejorar la atención a los niños autistas es el objetivo de un taller especializado en el que participaron 23 psicólogos. En el evento se actualizan los protocolos de manejo, evaluación y seguimiento de los menores. Este taller está dirigido básicamente a psicólogos con el fin de que ellos trabajen esto con niños autistas y que haya un cambio sustancial en la conducta de estos niños, desde el punto de vista conductual. Uno de los principales desafíos es fortalecer las capacidades de los maestros en el sistema educativo a fin de atender de manera integrada a los niños autistas en las aulas de clases. Por ello, los próximos talleres incluirán a profesores. El compromiso es el seguir apoyando desde el área clínica, en lo que es el área de docencia, orientar también a los profesores para que ellos sepan cómo también manejar a estos niños en el aula de clase y en la familia. Es un proceso que trabajamos en conjunto, tanto ver al paciente la necesidad que tiene en su problema, pero también incluir al sistema familiar, porque muchas veces ahí tenemos que reforzar otros aspectos. En este evento los psicólogos resaltaron la importancia de involucrar a los padres de familia en el desarrollo y atención integral de los niños autistas. Pablo López, TV Noticias.